El sombrero es un emblema de Andalucía. Es verdad que Andalucía es de las pocas zonas casi a nivel mundial donde el sombrero ha tenido siempre un uso muy importante, ligado al uso en el campo, a la tauromaquia, a las romerías que hay en nuestra tierra. Y entonces, digamos que somos origen de una cierta moda de sombrero y es una tradición que hemos mantenido durante muchos años. En esta fábrica hacemos absolutamente de todo. Cuando digo de todo, es de todo, honestamente. Desde los más singulares, en pequeñas cantidades, como puedan ser sombreros de paratoreros, las famosas monteras, hasta sombreros de vestir, de alta costura. El sombrero que ha elegido Dior para su colección es un sombrero basado en el sombrero de Alain Chandaluz con las características especiales que ha propuesto Dior, que es un sombrero de Panamá, de paja, toquilla, que hacen los artesanos en Ecuador. En este caso es una calidad fina. Y luego va rematado por unas cintas especiales que han diseñado ellos para la ocasión. El andalusiano hat, o cordoba hat, o Sevilla Anas hat, es conocido por todo el mundo y es realmente un símbolo de España. Así que nos hicimos muy contentos de poder incluir esto en el show. I remember we were doing an early fitting with this shape and one of the girls came out and Maria Grazia said, magnificent. In one word, she captured the spirit that we hope these hats evoke. La visita de Maria Grazia fue para nosotros, en primer lugar, no sabíamos muy bien, entonces fue consultar previamente cuál era la manera de actuar de ella en estos tipos de visitas. Ya estábamos preavisados de que era una persona muy próxima, muy cercana en todos los aspectos. Ella se interesó mucho también por la historia de la compañía y por la actividad artesanal que así que se hace aquí. Nosotros más que operarios los llamamos artesanos y de alguna forma donde se ponen en valor esos más de 130 años de historia que nos ha permitido adquirir muchísima experiencia en lo que es la producción de sombreros. Tener los sombreros de la marca Fernández y Roche en uno de los escenarios más emblemáticos de esta ciudad y además para la marca Dior, que es también muy puntera en el mundo de la alta costura pues significa el complemento, el triángulo perfecto como espaldarazo a esta compañía, no solo a esta compañía como tal, sino también a todos los antecesores que ha tenido esta compañía que nos habían encantado vivir una situación como esta sin ninguna duda. Como milliner, es un gran honor poder crear una capa como esta. Es la expresión de Dior, pero también es la expresión de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!